Así es, gracias compañeros, en la capital de la república me acompaña Porfirio Sosa, el ex presidente de la asociación de taxistas de Comayagua. Se está denunciando primeramente, Porfirio, que hay varios números que están ilegales en Comayagua. Así es, hemos sabido que han salido más de 10 números afuera del tope que hay en Comayagua. Hay demasiados números que han repetido en Comayagua hasta cuatro veces. Taxis solo trabajan con las rayas, también VIP, y entonces esto es un desastre con lo que está pasando en el transporte de Comayagua. No es posible que tanto el Instituto de Transporte y Tránsito no esté haciendo nada. Esperemos que nosotros, cualquier llamada que nos haga en Tegucigalpa, estamos listos en Comayagua para ir a un paro general a nivel de transporte de taxis. Ahora bien, en cuanto a taxis ilegales, ¿cuántos ustedes han identificado en Comayagua en brujos, VIP y estos 10 números que usted me menciona? Mire, activadamente ahorita todos los taxis sí hay como 80. 80 taxis que andan repetidos, taxis brujos, taxis que andan trabajando ilegales, y cómo es posible que ahora quieren legalizar los VIP y si no han arreglado ni los otros taxis que andan ilegales. Aquí en Comayagua ya no se sabe quiénes son los que andan ilegales y quiénes son los que andan ilegales. Han denunciado también varias unidades de taxi del mismo color blanco que trabajan ilegalmente, pero solo tienen una rayita azul que lo identifica, pero no anda en número, Porfirio. Así es, pero nosotros estamos viendo que ni tránsito ni el Instituto de Transporte está haciendo nada. Nosotros estamos haciendo de espera al llamado que nos hagan los dirigentes de Tegucigalpa para hacer un paro a nivel nacional, porque ya no aguantamos la cantidad de taxis ilegales que andan a nivel nacional, no solo en Comayagua, sino en todos los departamentos. Entonces, ¿qué está haciendo el Instituto de Transporte? ¿Qué está haciendo el tránsito? No está haciendo nada. ¿Ustedes presionan para que haya operativos en Comayagua y así reducir esto que está ocurriendo? Claro, nosotros llamamos porque ya no se puede seguir en esto con tantos taxis ilegales y en esta semana tuvimos una reunión en el Congreso, tanto todo el transporte a nivel nacional, tuvimos la reunión en el Congreso y se le explicó a los diputados que no vamos a permitir los VIP en Comayagua. Bueno, muchísimas gracias, Porfirio Sosa, hablando acerca de importantes denuncias que se originan en Comayagua en cuanto al incremento de taxis ilegales, taxis VIP, mototaxi y también lo que se llaman taxis brujos que andan de una u otra manera, al menos unos 80, trabajando de una manera ilegal solo aquí en la zona central. David Mateo está en cámara con ustedes. Adelante. Gracias. Gracias.